Con nosotros, hizo una excelente labor, deja a la Cruz Roja en muy buenas condiciones. La licenciada cumplió ya 60 años, ya llevó un poquito más, y decidió jubilarse. Ella se va con todos los honores, con todos los agradecimientos, ojalá que nos siga visitando y apoyando. Y bueno, en su lugar, ahora está con nosotros Francisco Montero Rodríguez, licenciado en Derecho, con maestría en Investigación Jurídica. Tiene 14 años en servicio de Cruz Roja, no es nuevo para nada. Técnico en Urgencias Médicas, se certificó de nuevo este año y se destacó entre uno de los tres mejores. Llamó la atención de todos, en particular mía. Hemos venido haciendo algunas evaluaciones de todo el personal, de todos los colaboradores en Cruz Roja. Nos evaluamos unos a otros, nada muy sofisticado. Cómo nos sentimos unos a otros, y siempre salió muy bien Francisco. Descargamos un poco más, vimos que es licenciado en Derecho, que tiene maestría. Él antes estaba en el Departamento Jurídico, en Coppel. También muy destacado. Entonces, creemos que es la persona con el perfil adecuado para llevar la Cruz Roja. Ya de por sí somos, espero no me lo tomen a mal, pero somos una de las mejores delegaciones de México. Pero siempre hay espacio para mejorar. Exacto. Técnico en B� une Rolle.